¿La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizada por la ONU está siendo implementada? Para saberlo, tanto el Gobierno Nacional de Colombia como la sociedad civil compuesta por organizaciones de personas con discapacidad rinde un informe a la ONU, en el cual participa la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención. A partir del análisis comparativo de estos informes, las Naciones Unidas hace una recomendación al Gobierno de Colombia sobre el cumplimiento y la implementación de la Convención en el país. Es por esto que los esperamos este próximo 22 de septiembre de 5 a 6 y 30 de la tarde por el Facebook de FNASCOR. Contaremos con invitados de la sociedad civil, los cuales son… El tema de este espacio será… Representación de las personas sordas en la construcción del informe alterno sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad. Allí hablaremos sobre… ¿Qué es el informe sombra que se entrega a Naciones Unidas? ¿Cómo se ve reflejada la comunidad sorda y la garantía de sus derechos? ¿Cómo participa FNASCOR en estos espacios? Nos vemos en el Facebook de FNASCOR el 22 de septiembre. Naciones Unidas. Gracias por ver el video.